Iniciamos la temporada 2024 con nuevo mapa, nuevos objetos y muchas emociones. Soy Mai Sunshine y esto es LLA al Minuto. Arrancamos esta temporada apostando por el talento local. Estral y Zulus lograron sumar su primera victoria en sus respectivas series. Mientras tanto, Movistar R7 logró recuperarse frente a la derrota contra las Águilas y Leviathan sumó su primera victoria en la LLA. Esta semana te recomiendo el juego entre Estral e Infinity, en la cual, a pesar de la resistencia del equipo costarricense y un Buax insistente en el juego dividido, las Águilas lograron destrabar el juego y quedarse de esta forma con la victoria. Y Zulus y Estral comandan la tabla con dos puntos, seguidos por R7 y Leviathan con uno. En el fondo tenemos a All Night, Six Karma e Infinity, por ahora sin puntos. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Soy Mai Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Suscríbete al canal!